Como resultado de la decisión del Congreso del Estado de crear un nuevo pago por parte de los turistas extranjeros que salgan del Estado a partir del 1 de abril de 2021, la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, a través del Sistema de Administración Tributaria de Quintana Roo, dio a conocer que entre en funciones el sistema Visitax para facilitar su pago. El aprovechamiento consiste en un pago por parte de los turistas extranjeros de 2024, pesos mexicanos. Cabe señalar que el turista puede realizar el pago antes de su llegada, al ingresar o durante su estancia, ya que la verificación del pago se realizará cuando el turista salga del Estado. Se pondrá a disposición de los usuarios un sitio web en el cual, mediante el llenado de un sencillo formulario, el turista podrá efectuar el pago de dicha contribución y obtener su comprobante de pago. Los requisitos que se solicitan para el llenado del formulario de Visitax son el número de personas que viajan, nombre, edad y número de pasaporte de forma individual, fecha de salida y datos para realizar el pago de forma electrónica. Cuando el turista haya concluido su estancia en la entidad, deberá mostrar su comprobante de pago en el filtro del aeropuerto previo al abordaje. En caso de no haberlo generado, recibirá asistencia para realizarlo en ese momento. El pago para familias o grupos puede realizarse en una sola exhibición, siempre y cuando se completen los datos que solicitará el sistema para cada integrante y así arroje comprobantes individualizados. Mientras que los visitantes que crucen la frontera con Belice por vía terrestre tendrán subsidio del 100%. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notición Silvia Fernández.